Jajajajajajajaja Ya! Te estoy llamando, tonto! PonleUSiendita, ponleUSiendita ¡Funa! Pide algo a tu guapán Por favor, dile. Se le pone cara de pena, ¿vo? No, pero así como... Así, así, por favor, así como viviendo. Más, más, más. Vale. Y yo hago así. ¡Aaah! Ya estoy pintada, venga, que es un vestido. ¡Ya mamá! ¡Uyy! ¡Ya! ¡Un calco! Ya llegó, ya, ya, ya. Ya, basta, está bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Woody! ¡Hola, Woody! ¡Patata! ¡Patata! ¡Así, po! ¡Santas patas calientes! ¿Cuándo te he comido, Danco? ¡A mi mamá si lo subo! ¡Pero, ué! ¡A la 8! ¡Pero, de la tarde! ¡Vamos a rumbear! ¡Ya va a seguir la ley! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven a Ayelena! ¡Ayeleno! ¡La Javi Lleguerle Díaz! ¡Y la Yeli! ¡La Baris! ¡La Baris! ¡La Budi! ¡La Bandis! ¡La Pichicaca! ¡La que tiene nombre! ¡La Javi! ¡No! ¡La Chuqui me dispara! ¡La Chuqui! ¡La Damián cómo está! ¡Damián! ¡No! 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 ¡Voltemort! ¡Cos ya no tenemos videos, no tenemos! ¡No! ¡No!